Ya estamos de regreso y me está con nosotros la licenciada Dalila López Salmorán, ella es directora general de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, estos días recibieron un reconocimiento muy importante por un programa que llevan a cabo que se llama Tutorías y Comunidades de Aprendizaje para el Sector Básico de la Educación. ¿Cómo está, Dalila? Gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por permitirnos compartir los logros que en educación tenemos en Guanajuato. Leímos por ahí en información producida por ustedes de que un grupo de investigadores, estudiantes ellos de la Universidad de Harvard vinieron a Guanajuato, no sé a qué vinieron, pero entre otras cosas se enteraron de este modelo educativo y estaban muy sorprendidos de este programa. Sí, estuvieron con nosotros la semana pasada. ¿Específicamente venían a trabajar? Venían a eso, específicamente. Ellos tienen entre su programa de doctorado, primero quisiera comentarle, el programa tiene una particularidad y es, tiene un enfoque de modificar las prácticas educativas. Durante muchos años, y ese es el planteamiento de la planta docente de este doctorado de Harvard, se han emprendido reformas y acciones para mejorar por las competencias de los estudiantes. Y lo que han descubierto estos investigadores es que las cosas no van a cambiar si uno no cambia la forma en que el maestro se relaciona con su alumno y la manera en que el alumno se relaciona con lo que va a aprender, con el aprendizaje. Este es el enfoque. Entonces, en ese doctorado, como parte del programa, cada generación tiene que conocer diversos sistemas educativos en el mundo que estén haciendo alguna transformación a la práctica educativa o que su política pública esté dirigida a mejorar. Pero ustedes empiezan este programa, el programa en nombres, tutorías y comunidades de aprendizaje, independientemente de lo de Harvard. Ellos vienen a conocerlo porque ustedes lo tenían. Exactamente. ¿Y cómo es que se inicia en Guanajuato prácticamente? ¿Cómo se inicia? Bueno, las comunidades de aprendizaje, el concepto en sí ha sido ya bastante usado en el mundo. La particularidad que tienen las de Guanajuato es que si el objetivo de una comunidad de aprendizaje es que la gente se reúna para aprender algo, en este caso se reúnen para aprender a aprender. Esa es la particularidad. ¿Se reúnen maestros o también alumnos? Maestros, alumnos, supervisores, directores y padres de familia. Con toda esta idea de cómo… Si hay un alumno, ¿se puede quejar de la forma de enseñarte a los maestros? No de quejarse, sino decir que no está aprendiendo. No se puede quejar por qué. No se puede quejar porque en estas comunidades de aprendizaje, además, también todos son, digamos, aprendices y estudiantes a la vez. Correcto. Entonces, está basada en la siguiente, a ver, trato de ser muy breve para que entendamos de qué estamos hablando. En una comunidad de aprendizaje, de estas que tenemos en Guanajuato, un estudiante aprende un tema ayudado por un asesor o tutor, que puede ser su par o el maestro. Una vez que ese tema ha sido aprendido bajo la característica de que haya sido aprendido por cuenta propia, le decimos, no solos, sino por cuenta propia, es decir, que haya sido a través de lograr la comprensión del tema, que no se lo hayan enseñado como tradicional. Si no como un paquete de información que te traspasó, sino entiende de lo que hayas logrado. Que hayas logrado, exactamente. Más masocrático, más mayéutico. Mayéutico. Y de hecho, la tutoría en realidad se refiere al método y el método es más a esto que llamamos mayéutico. Entonces, a través del diálogo hacen que se aprenda. Cuando él ya tiene el tema aprendido, lo expone o demuestra lo aprendido a la comunidad. La comunidad puede ser su aula, pero también pueden ser los padres de familia o visitantes. Entonces, con esto, él, digamos que ya tiene el criterio de calidad de que puede compartir ese tema con otro. Cuando digo demuestra lo aprendido, también más que exponer el contenido, lo que hace es decir qué estrategias de aprendizaje autónomo aprendió con ese tema. Y en este método, además… O sea, revisa su propia… Proceso de aprendizaje. O sea, lo que expone es su proceso de aprendizaje, más que el tema entendido como la pura información, sino cómo le hizo para aprender. Lo que decíamos, repetir como el perico. Exactamente. No, no se vale repetir como el perico, sino decir, hablar de tus dificultades y de cómo las salvaste. Correcto. Así, en concreto. Y esto se lleva a cabo en estas comunidades al mismo tiempo que el proceso normal o aquí el proceso normal se ve alterado porque se modifica y se transforma este tipo de… Obviamente que el proceso normal se vea alterado de manera paulatina, ¿no? Una condición para participar en una comunidad de aprendizaje es que los maestros lo hagan libremente. Ellos eligen participar, no es algo que se les ha impuesto. Y lo que vamos haciendo con ellos es, primero, eligen. Te voy a decir, hay escuelas que pueden decidir los lunes, trabajamos en comunidad de aprendizaje. Otros que eligen español y matemáticas en comunidad de aprendizaje. Pero la intención es que este modo de aprender vaya permeando toda la práctica educativa como le andamos buscando. ¿Cuánto empezaron y cómo han avanzado? O sea, ¿cuántas escuelas de Guanajuato tenemos ya esta forma de aprender? Tenemos 600 escuelas, ¿no? Las comunidades de aprendizaje empezaron en el país desde hace ya tiempito, aproximadamente desde 2009. Sin embargo… ¿Cuánto y tanto, déjame decir, seis años o cinco? Desde 2009. Sin embargo, aquí en el Estado, bueno, antes por cambios de administración y demás dejaron de funcionar nacionalmente. Pero aquí en el Estado se les dio a partir de este ciclo escolar que acabamos de concluir, el 13-14, un impulso especial porque invertimos recursos, invertimos acompañamiento. Esto se logra con incrementar y modificar también nuestras formas de acompañamiento a la escuela. Porque así como no se vale repetir como perico en el método, no se vale repetir una indicación o una indicación no modifica la práctica. Esta es la gran innovación que estamos introduciendo. O sea, nosotros los maestros, los alumnos, también la estructura administrativa de la educación. Exactamente, ¿no? Capacitamos a través de la práctica misma. Ese es el principio fundamental, ¿no? Poco discurso y mucha acción. Digo, es poco tiempo. Es un ciclo escolar. Mejorir el rendimiento de estos alumnos comparados con los del método tradicional. Sí. Es lo que vinieron a ver. Es lo que vinieron a ver ellos, ¿no? Bueno, vinieron a ver dos cosas. Vinieron a ver los resultados del método y a entender mejor cómo puede uno construir mejores prácticas de aprendizaje a partir de estas comunidades y las redes de tutoría. A ellos les interesa cómo mejorar la educación a gran escala, no solamente en experiencias chiquitas. Pero hay que empezar por pilotos. Exactamente. Es lo que van a ver las grandes reformas estas cuando se dictan desde el escritorio de la Secretaría de Educación es que en la práctica luego no pasa nada. Exactamente. Entonces, este es al revés. Modifica primero la práctica y luego vas acomodando las condiciones que la escuela le ofrece a la práctica y luego modifica cómo acompaña el sistema educativo a esa escuela. Es al revés. El papel de los maestros. Hay que convencerlos, les facilita la vida, porque luego pues el maestro es un trabajador, no podemos dejar de pensar eso también. Tiene una carga de trabajo, responsabilidad y no es nomás, ahora me inventé esto y hazlo, ¿no? Sino tiene que ser parte de ello. Hay que convencerlos de dos modos. Uno, como te decía, con la demostración concreta de la efectividad de esta forma de trabajar, no con promesas de transformación futura. Entonces, ¿cómo le hacemos? Practicando primero, esa es una condición del método, ellos mismos… Reciben la capacidad. Volver a ser estudiantes que aprenden por cuenta propia, ¿no? No se topan con resistencias, con gente que dice que es flojera. Luego tenemos una idea de que los maestros ya no quieren cambiar, quieren su plaza y… Fíjate que no. Una cosa que nosotros le llamamos son talleres demostrativos. Estos talleres demostrativos es para que ellos tomen la decisión de participar o no a partir de la experiencia concreta. ¿Por qué les entusiasma? Yo me atrevería a decir de verdad que después de estos talleres demostrativos el 90% decide participar. ¿Por qué? Uno, porque no juzgas que saben o que no saben, sino identificas lo que requieren fortalecer y les ayudas a través de esta forma de aprender. No los abandona nunca, si ellos les piden que necesitan determinados materiales, determinadas cosas, responde la estructura de la secretaría. Así es. Y sobre todo mucho acompañamiento. O sea, lo que el maestro necesita y forma parte del método es también mucho diálogo para ir viendo cómo le funciona esta… Aprender a enseñar a través del diálogo, llamémosle así, y atender también sus dificultades que va encontrando y resolverlas junto con ellos. Eso es lo que entusiasma, ¿no? ¿A qué niveles se aplicó? ¿Es general, transversal? Mira, es en primaria y secundaria, pero ya hemos tenido noticias de que hay maestros de preescolar que están también formándose precisamente para conocer este método. Quiero acabar con lo que decías, bueno, ¿y cómo los convencemos con sus pares? Como dices, empiezas con una práctica y la idea es que los propios pares, los propios maestros les… Son promotores. Son promotores, ¿no? Los que ya se convencieron. Exactamente. De hecho, el INE está haciendo un estudio en el que incluyó a esto que estamos haciendo aquí en Guanajuato como prácticas alternativas de formación docente precisamente entre pares. Otra vez, no se trata de juntarlos y dejarlos solos, sino de que uno vea qué puede enseñar un maestro a otro, ¿no? Esa es como parte del… Ahora, eso fue 13-14. En el ciclo actual, 14-15, ¿se ha multiplicado, se ha avanzado? Sí, sí. Tenemos 600 escuelas, ¿no? Vamos a incrementar 160 escuelas más a partir de un financiamiento que recibimos a través de un fondo concursable en el que participamos y en el que esta experiencia fue de las mejores evaluadas, ¿no? Y nos dieron un financiamiento para incrementar las escuelas. Entonces, tenemos 160 más. Pero déjame decirte que lo importante es… Ese es lo formal. Esto es lo que les interesó a Lodz de Harvard. Como esta capacidad de enseñar a través del diálogo, la idea es que se vaya compartiendo de maestro entre maestro y la capacidad de aprender a aprender de alumno a alumno, lo que vamos encontrando es que cada vez más maestros se acercan a otras escuelas, a sus propios compañeros, para que les compartan el método de trabajo. Entonces, tenemos estas escuelas, pero nosotros estimamos que son más escuelas las que cada vez más están participando. ¿Puede llegar un momento en que aumente exponencialmente? Sí. El asunto es que se haga viralmente. ¿La opinión de los jóvenes jarbarianos les va a ayudar a que, por ejemplo, convencer más a los que tienen resistencias? Yo creo que sirve… La visita de los de Harvard, que se fueron muy maravillados, sorprendidos. Algo que a mí me llamó la atención es que la frase final que dijo Michael Figueroa de California, dijo, ojalá y algún día vea yo en un aula de Estados Unidos lo que vi en las aulas que visiten. Te lo comento para que veas la sorpresa que se llevaron y el nivel de competencia que están desarrollando estos estudiantes. Otro de ellos lo que dijo es, no había visto niños de educación básica con una autoestima tan grande. Pues, obviamente. Si uno hace que ellos reconozcan que son capaces de compartir lo aprendido, eso crea mucha seguridad en el estudiante. Entonces, sí va a ayudar. Lo que a veces es que nos inviten un día a un grupo de estos para… Y que vayas dispuesto a dejarte tutorar, que es lo que decimos. Porque ese es el modo en el que les probamos a los estudiantes que va bien. Entonces, claro que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a confirmar que vamos bien. Yo creo que más que a… que se agreguen más. ¿Podría llegar a cambiar totalmente la forma de educación, que se convirtiera en lo normal, que se convirtiera en el modelo? Esa es la expectativa de cambios como estos. Porque si piensas que en el siglo XXI lo que necesitamos más que dar información, porque eso ya es imposible por la cantidad que existe, sino… Todos tenemos acceso. Desarrollar competencias. Necesitamos juicio crítico, ¿no? Exactamente. Y el juicio crítico se forma así, desarrollando tu competencia de aprendizaje autónomo, poniéndolo a prueba y enseñándote a compartir lo que sabes. Es decir, dándole herramienta, no la información. Entonces, pues sí, creemos que para allá tenemos que ir, porque el mundo así lo exige. Y esa fue una de las frases que también dijeron, por cierto, los de Harvard, ¿no? Esto es lo que necesitamos desarrollar en todo el mundo, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero muchas felicidades, Dalina. Muy bien. Sí nos gustaría conocer más este modelo educativo y que… Bueno, que no sea otro plan piloto más que luego, como tú me dijiste, por razones políticas fue abandonado a nivel federal, que se continúe por lo menos aquí en Guanajuato, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y cuando quieran los invitamos a una comunidad de aprendizaje. Yo creo que vamos a hacer un reportaje sobre el tema, porque no es nomás platicarlo aquí, sino ir a ver la práctica que está pasando. Claro, y escuchar a los niños, a los jóvenes, a los maestros, a los supervisores y a los directores que participan en esta práctica renovada, digamos, es de verdad impresionante. Bueno, muy bien, sí, comprometidísimos, que le traeremos de viva a vos lo que está pasando en estas aulas en Guanajuato. Muchas gracias a Dalila López Almorán de la Dirección General de Educación, la titular de la Dirección General de Educación Básica de la SEC. Yo continúo con el programa, ahora sí vamos a platicar en uno más con Luis Alberto Ramos del Observatorio Ciudadano de León. Muchas gracias. Muy bien, a ti, muchas gracias.